Que hagamos honor al eslogan que tenemos del equipo de todos, vaqueros, el equipo de todos. Lo que estamos buscando es llegar a cada rincón del departamento, que cada persona fanática del béisbol sienta que el equipo es suyo y que en Montería puede venir a disfrutar de un buen plato béisbolero. De ser campeones no esperamos menos y vamos por eso. Estamos trabajando justamente en la preparación y una pretemporada con una selección como Curacao creo que nos va a permitir tener un mejor nivel cuando lleguemos al inicio de la temporada. Sí, completamente, se conserva la base de vaqueros. Estamos tratando de hacer unas muy buenas contrataciones a partir de la base que tenemos de jugadores criollos, tener una muy buena contratación extranjera. Ya vamos a ir dando nombrecitos por ahí en nuestras redes, vamos a ir comunicando ya lo que tenemos contratado. Para la próxima semana yo pienso que ya vamos a dar todo este tipo de noticias y en la primera semana del mes de octubre vamos a empezar con el minicamp, con los lanzadores y receptores que van a estar llegando a la ciudad de Montería y posteriormente lo harán los jugadores de posición. Y o sea, de aquí vamos a sacar sin ninguna duda, si nosotros continuamos haciendo el trabajo en esta liga profesional y que podamos contar con una liga de verano, que podamos seguir desarrollando los talentos emergentes que tenemos, es que mira que la convocatoria que hicimos por nuestras redes, toda la convocatoria que hicimos para que se inscribieran de manera virtual, arrojó un resultado de 250 muchachos inscritos. Tenemos una base de datos de 250 muchachos que todos quieren pertenecer a vaqueros. Para nosotros es un orgullo, es un honor que tantas personas quieran, que tantos muchachos quieran pertenecer al equipo y lo que vamos a hacer justamente es hacer los tryouts para detectar de ahí cuántos talentos pueden estar en nuestras reservas, ampliar nuestra granja de peloteros, porque lo que estamos buscando es seguir trabajando durante todo el año, buscar que con una academia vaqueros, que ya vamos a empezar a trabajarla, tengamos justamente todo ese desarrollo y toda la tecnología que vamos a implementar dentro del equipo vaqueros sea también aprovechada por todos estos muchachos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda es fundamental el apoyo gubernamental tanto de la alcaldía como de la gobernación con sus institutos municipal y departamental que nos brindan un apoyo que son nuestros aliados estratégicos y que a través de ello obviamente vamos a poder llegar a todo el territorio del departamento.